Baby, me enamoré cuando yo te vi Y tú bien sabes que te quiero a ti Voy a quedarme hasta el fin Baby, me enamoré cuando yo te vi Y tú bien sabes que te quiero a ti Voy a quedarme hasta el fin Baby, esto que siento ya no se me va Mi corazón dice que quiere más No sé por qué regresa ya ¿Y ahora qué voy a hacer? Sin ti, mi amor, no puedo más Ya déjame amarte, mi niña No sé qué voy a hacer Sin ti, mi amor, quiero llorar Ya déjame amarte, mi niña Baby, me enamoré cuando yo te vi Y tú bien sabes que te quiero a ti Voy a quedarme hasta el fin Baby, esto que siento ya no se me va Mi corazón dice que quiere más No sé qué hacer, regresa ya Y ahora qué voy a hacer Sin ti, mi amor, no puedo más Ya déjame amarte, mi niña No sé qué voy a hacer Sin ti, mi amor, quiero llorar Ya déjame amarte, mi niña Sin ti, mi amor, no puedo más No sé qué voy a hacer